Y con dente mi tiramuni, y caita aquí huelca, chayas en mi, tu cuillo caigicho amas y con nabas Oye huamrito, camba en mi taquini caistaca, o mi cordillo, para los dos huamrito Oye huamrito, camba en mi taquini caistaca, o mi cordillo, para los dos huamrito Oye huamrito, camba en mi taquini caistaca, o mi cordillo, para los dos huamrito Oye huamrito, camba en mi taquini caistaca, o mi cordillo, para los dos huamministos Oye huamrito, camba en mi taquini caistaca, o mi cordillo, para los dos huam 작업 Y con nabas, y con nabas y con gezasacaca, o mi cordillo, para los dos huamitos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!